Si te gustan las palomitas, te voy a dar la receta de mi mamá que todos aman, que todos le piden, que todos la adoran, pero la vamos a hacer más sana porque la vamos a hacer con aceite de oliva. Como verás, yo no tengo olla palomera, lo ideal es en una olla palomera, pero si no, la puedes hacer en una olla como esta, tal cual. Pero el truco y el chiste, que es como te dije la receta de mi mamá, es que normalmente le echamos aceitito como que nada más para que pinte. Y aquí el chiste no es que pinte nada más o que se llenen un poquito, sino que esté bien tapadito de aceite para que queden esponjosas y deliciosas. Obviamente lo puedes hacer con otro tipo de aceite, pero la verdad es que yo ya no uso otro tipo de aceite porque dicen que hace daño a la salud, que hace resistencia a la insulina, entonces yo uso puro aceite de oliva que es súper sano. ¿Cuál va a ser la clave? Aquí no se ve bien, pero la clave es que estén súper tapaditas y un poquito más arriba de la capa de las palomitas para que queden ricas. Después agregamos suficiente sal porque no se disuelve 100%, entonces tiene que tener mucha sal para que quede con el salado perfecto. Entonces espero que haya quedado claro, tiene que estar bien tapada la capa del maíz para las palomas, bien cubierta hasta arriba y si se puede un poquito arriba de la semilla para que quede rica, entre un poquito más, obviamente no en exceso, pero tiene que quedar bien, bien cubierto de aceite. Ahora sí, prendemos la lumbre y dejamos obviamente calentar hasta que empiecen a tronar los maíces de las palomitas. Si tienes olla palomera, entonces le vas a dar vueltitas porque tiene algo para dar vueltitas, este no lo tiene, entonces esperamos hasta que empiecen a tronar. Y así es como empiezan a estar listas nuestras ricas palomitas. Y listo, pruébalas, te van a encantar y sobre todo que son súper saludables porque usamos un excelente aceite de oliva, súper nutritivas. Así que espero que te gusten, yo me voy a comer todas estas y a compartir. El aceite de oliva sí sirve para cocinar y freír. Está esta polémica que nada más nos aclara, vamos a aclararla. Este es el doctor Stephen Gondry, él es especialista en todo lo que tiene que ver con alimentación y enfermedades. Pues estos son todos sus libros y puedes ver mucho más información de lo que él habla acerca de los alimentos y enfermedades en todo YouTube, puedes encontrar todos los videos. Vamos a ver lo que él dice acerca del aceite de oliva. Bien, el único propósito de la comida es meter aceite de oliva en tu boca. Existen tres sociedades en las zonas azules que utilizan un litro de aceite de oliva por semana. Es mucho. Son unas 12 o 14 cucharadas por día. ¿Puedo usarlo para freír? Puedes usarlo para freír. Por extraño que parezca, hay un artículo del NIH demostrando que el aceite de oliva no se rompe en compuestos nocivos. Eso es simple.